Pues yo creo que es una oportunidad y es algo muy interesante, de hecho ahorita lo estaba platicando antes de ingresar. Y sobre todo el conocer desde otra arista, porque muchas veces tendemos a cerrarnos mucho con nuestra propia visión dentro de una sola empresa y el hecho de compartir un poquito la mesa, la plática, inclusive con competidores, creo que es muy, muy, muy interesante. Claro que sí, mira, el Grupo Prom tiene más de 40 años en México y a lo largo de estos 40 años sus servicios han ido evolucionando de manera paulatina y en función de tendencias de mercado. De alguna manera está el marketing promocional muy tradicional, la parte de promotoría que tiene mucho que ver con el enfoque de la ejecución del punto de venta, la parte de impulso que entonces se encuentran demostradoras o algún otro tipo de actividades o ya promociones que te lleven a captar la atención del consumidor y poder llevar a cabo o tratar de dirigir un poquito el proceso de decisión de compra. Ahora, en toda esta parte yo creo que los valores agregados justamente la evolución, esa evolución constante que ha tenido el Grupo Prom de tomar algo que para muchos, muchos, muchas empresas puede ser como, ah, el área de promotoría, ah, las demostradoras, el poder llevarlas a un nivel de una visión de ejecución, de una visión táctica, de una visión estratégica, es justamente ese valor que le damos a nuestros clientes, donde realmente hablas un mismo lenguaje con las marcas y vas en pro de los objetivos de negocio. Bueno, yo creo que la parte del punto de venta no ha cambiado mucho. O sea, sé que se habla mucho de experiencia, de temas sensoriales, por supuesto eso es mucho más relevante hoy en día, pero muchas veces los básicos no dejan de existir. O sea, puede ser un consumidor de la generación que tú quieras, si llegas al punto de venta y no está tu producto ahí, sencillamente va a haber un problema con la marca, va a haber una excepción del consumidor. Por el otro lado también yo creo que ahorita está habiendo un vínculo entre la parte digital, que es un poquito etérea, todavía estamos como tratando de entender y de descifrar todo esto, el cómo se liga con el punto de venta físico. De hecho, creo que a principios del año tuvimos una plática muy interesante en ese sentido de, para dónde hay que movernos, ¿no? Para el punto de venta físico, para el punto digital. Y creo que la conclusión es, hay que ir por un punto medio, ¿no? Y yo creo que hacia allá es donde deberías de ir las cosas. En 2018 ha sido muy dinámico, pero hay que aislar mucho la parte política, porque si la empiezas a mezclar, como que nos empezamos a atorar un poquito en el desarrollo del mercado del negocio. Sin embargo, aislando toda esa parte, yo veo un mercado precavido, un mercado que está tendiendo a irse a los básicos, es lo que yo he notado por lo menos en esta primera etapa del año. Yo creo que para la segunda va a ser lo mismo. Sin embargo, esto, el irse a los básicos no quiere decir que esté estático, al contrario. O sea, realmente ha habido muchísimo trabajo de plantear propuestas, replantearlas, volverlas a plantear, voltearlas de cabeza, y siempre irle buscando un cómo le puedes dar la vuelta a la estrategia, cómo dar la vuelta a captar la atención del consumidor, etcétera. Entonces, realmente yo veo que va a ser un año muy dinámico y realmente hacia 2020, pues yo creo que para todos va a ser un reto. Va a ser un reto muy importante en términos de la captación de mercado, la captación de la atención del consumidor, y sobre todo también ver cómo podemos utilizar las herramientas digitales que está habiendo y sobre todo el tener una gran robustez en la parte del punto de venta. Yo creo que nosotros en ese sentido somos muy consistentes y muy congruentes. Seguiremos en esa línea, pero buscando innovación también tecnológica en el punto de venta. Gracias.